...de pie, que organiza el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Se le alucina la palabra a la directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la licenciada María... ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vuelta! ¡Ruso! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vuelta! 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 ¡Muy bien, chicas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No se... no se... ¡Vuelta! ¡Bailemos todas y todas por un millón de pies! Por favor, sepárense para que no se vayan a golpear, no haya ningún incidente de este lado, por favor, chicas. Para que no, lo ven las cadenas, aquí estoy, estoy de pie. Música Música Estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie ¡Ahora las chicas! ¡A bailar, que es chico de libertad! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Esto! Para que salgan a bailar, a ponerse de pie y a exigir el fin de la violencia Un millón de pie es una propuesta que se le va a... ¡Es baile libre! ¡Esto es mi cuerpo, me pertenece! ¡No más excusas, no más abuso!